Ayer 3 de mayo fuimos a visitar a Bismar, a Lina Fonseca, a la esposa y cuatro compañeros de él de aquí que son amigos de la infancia y amigos de aquí del barrio, Miguel Rafael Cabrera Montoya, Rolando Humberto Rodríguez, Héctor Félix Labrada y José Batista Falcón que son amigos de él, fuimos a visitarlo y nos negaron la visita. A dos le negaron la visita, a los otros dos lo dejaron pasar conmigo, pero cuando estaban en el salón lo sacaron de allí porque según ellos la seguridad, la policía política no dejaba que ellos entraran a ver al interno. Entonces Bismar y yo decidimos no acogernos a la visita porque si a él le privaban de ese derecho, de él ver a sus amigos, no iba tampoco a verme a mí porque ellos son como sus familias, no dejaban verlo. Entonces cuando salimos de allí que él reclamó su derecho, que se declaró en huelga de hambre por reclamar un derecho que él tiene como interno de allí, yo fui a entrevistarme con el jefe de la unidad. Me dijo que eso era una decisión tomada por él, que allí entraba el que él quería y el que había estado allí en algún momento no podía regresar, no podía volver, porque así lo decía el reglamento. Salí muy triste porque es verdad que me dolió aquello. Me dolió porque después de tantos días no poderlo ver, no poder disfrutar de su compañía, eso me dolió. Mi madre está en huelga de hambre y esta mañana pude conversar con él y me dijo que no me preocupara, que él era fuerte. Hasta que no le dieran lo que él pedía en su reclamación, él no iba a levantar la huelga. Lo que quiere es que le dejen entrar a sus amistades, que son como su familia, y que ya de una vez las condiciones infromanas que ellos tienen allí se las arreglan un poquito porque allí los baños están que no se pueden entrar, dicen. No tienen agua hace como 15 días. Le dan unas galitas de agua para bañarse y para tomar. Y muchos la dejan para tomar y no se pueden bañar.